Eeeh A las 6 Oro española Bogo Carrera de Cádiz Final de la serie Final de la Copa del Rey En directo, vale Ya sabéis Lo de avisar en el episodio de André Lo vuelvo a avisar ahora Domingo 19 de Agosto A las 6 Será en directo Terminando esta serie Vale Con la final De la Copa del Rey Pero antes de llegar a esa final De la Copa del Rey Queda este episodio En el que jugaremos Los 3 últimos partidos de Liga Veremos Si puede ser La celebración de la Liga Y poco más La verdad Estoy ahora mismo No sé Pensando en la lesión de Tienza y tal No sé si llegará Yo creo que va a llegar a la final Sin problemas, vale Pero si llegase con problemas Igual no es Alex Fernández El que juega Y sí a Abdullar De hecho voy a poner a Abdullar En este partido Porque es que a Abdullar Me mola bastante más Y creo que José Mari Y Alex Fernández Son un poco más del mismo estilo Y Abdullar es más del estilo de Tienza Que es ahora mismo El que falta en el once Así que vamos a jugar con Abdullar Este partido Con el resto del once titular Y vamos a ver Qué tal nos va contra el Reus Vale Nuevo partido en casa Como he dicho antes Es que lo han tres Para llegar a esa final de la copa Que será el próximo domingo En directo Aquí vemos a Abel Ruiz Calentando para el partido Contra el Reus En el estadio El medio En casa jugamos Este partido De liga Siendo ya campeones Vale Vamos A intentar sumar más puntos No a seguir Sumando puntos en esta liga 1-2-3 Donde podemos llegar a sumar 113 Si ganamos los tres partidos Del episodio de hoy Y parece que vamos a ganarlo Porque madre mía Abel Ruiz Primera jugada del partido Mete ese gol Nuestro pichichi El pichichi de la liga Abel Ruiz Marca gol En la primera jugada del partido Tío Increíble Ahí está Álvaro García Que pone el centro Y al que le da el gol Parece que ha sido En propia puerta De la defensa Minuto 8 2-0 Como hemos empezado Este partido Contra el Reus Ha rematado Barral O ha intentado rematar Barral Pero parece que el gol Ha sido en propia puerta Si Se podría decir que si Que ha sido No se podría decir Nada Ha sido en propia puerta El gol Pero se lo ha dado Álvaro García No no se lo ha dado Álvaro García Pues no se Lo había celebrado Con muchas ganas Pero el gol Ha sido clarísimamente En propia puerta 2-0 Minuto 8 De partido Cuidado Casi marca el Reus Increíble Siempre los tiros De la máquina Tío Que buena la dejada Tío Que buena la dejada De Barral Anabel Ruiz Pensaba que era Álvaro García Tío Pensaba que era Álvaro García Pero no es Abel Ruiz Pues nada Pues Abel Ruiz Que marca otro gol 3-0 Ahí está De hecho Pensaba que era Álvaro García Y me la estaba intentando Poner para la izquierda Al final Le he tirado Con la derecha Y nada Pues Abel Ruiz Es el que marca Tío Doblete Abel Ruiz Y 3-0 En este partido Contra el Reus Acaba la primera parte Con 3-0 Un dominio Absoluto Del partido Pero bueno Así también estuvimos Contra el Rayo En el último episodio Y al final El Rayo Molestó Se puso 3-2 Vamos a intentar Evitar eso Uff Aldola No tiene muy buen tiro La verdad Si hubiese sido Tienza Igual es gol y todo Uff Tío Se va alto El tiro de Barral Vaya tiro Vaya tiro El Reus Que ha tenido Su primera ocasión Del partido Y que ha sido lamentable Que bueno Que bueno A los largo Que bueno A los largo Tío Han salido Los 3 velocistas Pero el que corre A ese balón Es Abel Ruiz Y también Es Abel Ruiz El que lo falla Que buen robo De moda Tío Que buen robo Tío Van 3 para 1 3 para 1 Y la va a liar La va a liar Si es que lo estaba Viendo venir Tío Lo estaba viendo venir Que se le iba a cortar Tío Le he cagado bastante Acaba el partido 3 a 0 finalmente Vale El 3 a 0 De la primera parte Se ha mantenido Hasta el final Y nada Pues 3 puntos más Que conseguimos 107 Si no me equivoco Son los puntos Que sumamos ya Esta temporada En liga Y quedan 2 partidos Todavía podemos sumar 113 Como he dicho Al comienzo Y yo creo que podemos Que vamos a Vamos a hacerlo Tío Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Y vamos a por ello Tío A ver 40 partidos Somos uno de los pocos Equipos con 40 partidos Veremos también ahora Los equipos Que acaban En puestos de playoff Y si el playoff Es antes de la copa Del rey Pues lo veremos También en este partido Veremos que equipo Asciende Dani Romero Que sube de media Ahí está 70 de media Y todavía está ahí La duda Todavía no sabemos Todavía yo no sé Quién va a jugar En esa final De la copa Como suplente Quiero decir Quién va a saber Es el banquillo Es que yo creo Que va a depender Un poco de las circunstancias Si hace falta Carrillo O no Si Carrillo No hace falta En la real Está volcada al ataque Pues saldrán 3 velocistas Y si no Pues saldrán 2 velocistas Uno por cada banda Y saldrá Carrillo A intentar rematar A alguna Dependerá un poco De las circunstancias Del partido Ya lo iremos viendo De momento vamos a ver Cómo está esto El Nastic A 4 puntos El Valladolid El Valladolid Si gana Se asegura El ascenso a primera Y después ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que el playoff No está para nada Hecho Hasta el décimo Que es Osasuna No El décimo no Hasta el noveno Perdón Que es el Huesca Todavía puede Meterse en los playoff En estos dos últimos partidos Estás a 4 puntos El Tenerife Lo tiene complicado Evidentemente Pero aún tiene posibilidades Matemáticas De acabar En puestos de playoff Tanto el Huesca Como Zaragoza Y Rayo Vallecano Que están por encima Ahora mismo Nastic Sporting Granada Y Tenerife Serían los 4 equipos Que jugarían el playoff Como digo El playoff Si se juega Si podemos verlo Lo vamos a ver Aquí tiene que estar Por aquí tienen que andar Aquí tenemos la Copa del Rey Copa del Rey Espectacular La que hemos hecho Eliminando al Al Atlético de Madrid Al Barça Y al Madrid Espectacular Y aquí tenemos La promoción de ascenso Que no sale aquí Cuando se juega Vamos a mirarlo Por aquí Al final de copa Es el día 27 Y esto se juega El 27 de mayo Vale El playoff se juega después Igual en el directo Lo vemos Quien asciende Pero no lo vamos a ver En este episodio Porque no podemos Evidentemente Y nada más Vamos al siguiente partido Es contra el Sevilla Atlético Ya lo estoy viendo aquí Abdula Ahí está un buen partido Tienza está casi recuperado ¿Lo ponemos a Tienza? Yo creo que sí Uff No sé tío Vamos a poner a Tienza Venga Vamos a poner a Tienza Tiene que coger el ritmo Tiene que coger el ritmo Tiene que jugar este partido Igual el siguiente Contra los Asuna No lo juegan No lo sé Vamos a guardarlo Porque el 2 Asuna No es una semana Hasta el siguiente partido Hay menos tiempo Entonces vamos a jugar Con Abdula De nuevo Tienza Lo voy a poner en el banquillo Igual lo pongo en la segunda parte Y contra los Asuna ¿Jugará ese último partido de liga? Veremos Si ahí está la celebración De la liga O si la celebración De la liga Me la salte En el partido En el que la ganamos Que fue contra Zaragoza No lo sé No lo sé A continuación Nuestro último partido Fuera de casa Lo estoy viendo ahí ya Último partido Fuera de casa Se dice pronto Pero Queda poco tío Queda poco para acabar la serie Tío Hace mucho que no acabamos una serie Desde el Bayern Desde el Bayern Que no acabamos una serie Y como Tampoco acabó muy bien Esa del Bayern Pero esta tío Es una serie especial Es la primera serie jugando Y lo hemos hecho muy bien Estamos en la final de copa Hemos batido el récord de puntos De la segunda división española Que lo he estado buscando Antes de empezar este partido Y tío Pues Muy bien tío En serio Una serie increíble Y que no ha acabado No ha acabado La tenemos que cerrar Por todo lo alto Con esa copa del rey Buena para el Soriano El Sevilla Atlético Que no está jugando Nada mal Pues acaba la primera parte Con 0-0 El Sevilla está El Sevilla Atlético Está controlando el partido La verdad No os voy a mentir Es que no tengo nada No tengo el balón Lo tienen ellos Es que no puedo hacer nada A la vez puedo robar el balón Y encima no paran de tocar No paran de tocar el balón No sé tío Es que no paran de tocar el balón Y tampoco puedo robárselo Tío Estoy intentando presionarles Y eso Y no hay manera Madre mía Pero que es este contraataque Tío Porque no tengo defensas Menos mal Que es malísimo Tío No tengo defensas Y estoy con defensiva Como siempre tío Increíble Vamos Aitor Claro que sí Abel No Tío En serio En serio No sabía que le iba a caer Tiene el balón a carrillo Que has pitado Que has pitado Fuera de juego ¿De quién? Venga ya no me jodas tío Pero si estaba mal El fuera de juego Tirado Estaba mal tirado El fuera de juego tío Estaba mal tirado El fuera de juego El pie del defensa Estaba más atrasado Da igual tío Tampoco había llegado Nada en esa jugada Pero vaya tela Venga Sí Venga Márcame Gol de la vida Gol de Sevilla Atlético Minuto 90 Última jugada No No es la última jugada Última Sí Sí es la última jugada Sí Sí es la última jugada Vale Perfecto El Sevilla Atlético Un equipo guarrísimo De verdad Qué asco De verdad Metidos atrás Tío Han estado metidos atrás Tío No he tirado No he tirado No he podido tirar Porque estaban metidos atrás Y tocando balón Porque cuando intentaba Coger una contra Era imposible Y porque cuando he llegado Pues la salvaban Los defensas Tío Siempre 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 Increíble Increíble Último partido Fuera de la serie Boom Ahí 1-0 1-0 En la última jugada Del partido Por supuesto Y ya me dirás Tío Ya me dirás No entiendo nada Tío No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Tío En serio No entiendo nada No entiendo este partido La verdad El Sevilla Atlético Ahí medio encerrado Bueno Ni medio encerrado Ni mierda Tenía defensiva mínimo Y ultra defensiva Puede que lo tuviese Y tocando balón Todo el partido Tío Tocando balón Todo el partido Cuando he robado balón He intentado salir a la contra No he podido pillar ninguna contra Tampoco he podido Hacer ninguna jugada Porque mis jugadores No ganan un pase En fin Gana el Sevilla Atlético Y nada Pues tío Gana el Sevilla Atlético Pues muy bien por ellos Tío Muy bien por ellos En serio El Sevilla Atlético Ha salido demasiado Demasiado fuerte al partido Tenía muchas ganas De ganarme el Sevilla Atlético Tenía muchísimas ganas De ganarme el Sevilla Atlético No sé yo No sé yo Qué ha pasado ahí Pero no he visto A ningún equipo Salirme así En muchos Muchos episodios Hacía muchos episodios Que no veía yo A ningún equipo Que salía así A jugar el partido Contra nosotros En fin Vamos a Continuar No nos queda El último partido De la temporada Ya hay algunos equipos Que han jugado Y podemos ver Que le vaya a doler Ya ese equipo de primera Junto con nosotros Vemos también Que los playoffs Están cerrados Y realmente Está ya todo decidido Está todo decidido Después está Después de que Algunos equipos Hayan jugado ya Su último partido Vemos que El Tenerife Está afuera El Zaragoza Que tiene un partido menos Podría sumar 3 puntos El Rayo está a 6 Por lo que es inalcanzable Y al final El playoff Lo van a cerrar Nastic, Sporting, Granada Y Rayo Vallecano Creo que el Tenerife Estaba dentro Y ha salido Y ha entrado el Rayo Curioso Y arriba Pues tampoco ha cambiado nada El Valladolid Ha conseguido el ascenso directo Y el Nastic Pues seguirá en los playoff No hay nada más que ver En esta última jornada La verdad es que No hay nada por decidir Si hubiese Si hubiese descenso Sí El Sevilla Atlético Que está en descenso Podría luchar por el descenso Igual por eso han salido tan fuertes No lo sé Aunque realmente ya sabéis Que aquí no hay descenso En fin Vamos contra Osasuna Vale el último partido Vemos que Tienza Está ya completamente recuperado El resto Pues está un poco cansado Por haber jugado Contra el Sevilla Atlético Aquí Pero van a jugar igualmente Y vamos allá Nuestro último partido De la temporada De la Liga Contra Osasuna En casa Y evidentemente Vamos a intentar ganar ¿No? Vamos a intentar darle una alegría A la afición En el último partido Vamos a celebrar Que somos campeones De Liga desde hace varias jornadas Con este último partido De Liga Y a que la afición Nos dé el último aliento De cara a la final De la Coma del Rey Estadio del Medio Cádiz Osasuna Último partido De la Liga 1-2-3 Somos campeones Desde hace varias jornadas Y hoy Celebrearemos Ante nuestra afición El título de Liga Espero Al final del partido Se celebre la Liga Y todo eso Y nada tío A hacer la última prueba Antes De la gran final Uf tío No llega a Barral Por poco Por muy poco Ojo Se iba a jugar Se iba a jugar Y no era el pase Pero me da igual Tío ¿Cómo me ha quitado ese balón? ¿Cómo me ha quitado ese balón? En serio Me gustaría saber Cómo me han quitado ese balón Porque no 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 termino de comprender 0-0 al descanso Y otra vez Otro partido Que está siendo bastante duro Bastante complicado No sé qué nos está pasando En los dos últimos partidos Pero no 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 encontramos No encontramos La forma de De llegar De marcar goles Y atrás De momento sin problemas ¿No? Contra Sevilla Atlético Tampoco es que hayamos tenido gustos Pero Ha marcado en la última jugada Ojo ¡Madre mía! ¡Qué golazo! A ver Ruiz Tío Por favor Increíble El portero falla A ver El portero falla Pero La jugada ha sido buena La jugada ha sido buena Y para este partido Por ejemplo Entraría perfectamente Carrillo Es un partido En el que estamos jugando Mucho probanda Mucho tirando Muchos centros Porque por el medio Con triangulaciones Y tal Es que no podemos Solo podemos así Con centros Y para este partido Por ejemplo Carrillo vendría perfecto Igual que para el partido Antes de Sevilla Atlético Igual que puede suceder En el partido Contra la Real Sociedad No lo sé Salvi lo puede dejar pasar más Si quiere No pasa nada Qué bien Carrillo Qué bien lo es esto Carrillo Y Dani Romera Dani Romera Que no falla Claro que sí 2 a 0 Después de este contraataque Después del córner El contraataque ha venido del córner A favor de Osasuna Y Hemos hecho aquí Un contraataque espectacular Con los cuatro fantásticos Aunque no han participado En la jugada Que han marcado Segundo gol Se acabó el partido 2 a 0 Victoria en casa En el último partido De la liga Y No sé si va a haber algo La verdad No voy a pasarlo Por si acaso Por si celebramos la liga O algo No lo sé Están celebrando No parece que estén celebrando la liga Parece que están celebrando la victoria Sin más Sinceramente no sé No sé qué va a pasar No sé si van a celebrar la liga o no No sé si la liga se celebraba En el partido en el que ganamos la liga No tengo ni idea La verdad Como no suelo jugar partidos Pues Me falta conocimiento en estas cosas Aquí no están celebrando nada Aquí no están celebrando nada Celebran la victoria simplemente Y se van para adentro Sin celebrar la liga Y sin celebrar nada Pues nada Nos hemos perdido La celebración de la liga En esta serie Una pena Una pena Pero vamos Que tampoco La celebración que hay en el FIFA Tampoco es que sea aquí Nada del otro mundo Ganamos 2 a 0 Osasuna en un partido Que se había complicado bastante La verdad Y tengo que decir Que es que Es complicado No es complicado De elegir Si sacar a Carrillo Si sacar a otro jugador Rápido Porque por ejemplo En los últimos minutos Y con el 1 a 0 Habéis visto De hecho El segundo ha sido A la contra Y hemos podido Coger alguna contra más Pero Carrillo No ha estado rápido Es eso En el momento Si vas ganando Normalmente En los minutos finales Vas a poder pillar muchas contras Entonces te conviene Sacar a otro jugador rápido En cambio Si vas 0 a 0 Como íbamos O 1 a 0 Y todavía no era Casi el final Costaba bastante entrar Y estábamos tirando Muchos centros Entonces es un poco Es un poco complicado La verdad Pero bueno Ya veremos Que es lo que ocurre En esa final De la Copa del Rey Que será En el último episodio Ya lo sabéis Será el último episodio En directo Domingo 19 de agosto A las 6 de la tarde De la española Final de la serie Con la final De la Copa del Rey Contra la Real Sociedad Y nada más Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Que os haya gustado La serie Y ya hablaremos Ya hablaremos El próximo domingo Con esa final de la Copa Que espero Espero Que ganemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!